Mi nombre es Walter Rizzo, soy psicólogo, escritor, me da mucho gusto estar en la página web de Fucsia, espero que lo que conversemos le pueda servir a la gente. El apego es un vínculo obsesivo que uno establece con determinadas ideas, actividades, pensamientos o sentimientos, objetos inclusive. Ese vínculo obsesivo te lleva a creer que tu vida no tiene sentido, que tu vida no te da felicidad, que tu vida se acaba si no estás en ese contacto permanente con esa fuente de apego. Un apego se genera porque o te da placer, entonces crees que eres feliz solamente con eso, o porque piensas que te da seguridad, entonces te va a proteger, entonces es un guardaespalda, una persona, un objeto, insisto, o la autorrealización. Entonces, sin ti mi vida no tiene sentido. Cuando tú dices eso, cuando tú piensas que algo es imprescindible para tu vida, cuando tú eres incapaz de renunciar a un deseo, sabiendo que ese deseo te hace daño, estás metido hasta la coronilla en el apego, o sea, estás muy cerca de la adicción. Llámese moda, llámese juego, internet, llámese espiritualidad, te puedes apegar a una barra de chocolate o a Dios, te puedes apegar a lo que sea. Es cuando no eres capaz de renunciar a algo que es dañino para tu salud mental. El desapego es una filosofía del desprendimiento, el desapego es la capacidad de ser independiente emocionalmente, es decir, que yo no tenga amos. La palabra adicción en el inglés es adicción, que significa sumisión a un dueño o a un amo. Entonces, la persona desapegada es la persona que es capaz de disfrutar las cosas sin creer que es dueño de las cosas. Es una persona que es capaz de disfrutar las cosas sin necesitarlas desesperadamente. Es una persona que va a hacer esto que voy a decir. Esta diferencia es importantísima para entenderlo. Separa pasión armoniosa de pasión obsesiva. La pasión armoniosa es que tú vas para la meta, luchas por lo que te gusta, pero no te enfermas, no eres compulsivo, no eres desesperado, no estás preocupado, ansioso, no estás competitivo. En cambio, la pasión obsesiva, vas para la misma meta, pero lo haces desesperadamente, lo haces alocadamente, lo haces obsesivamente. Primero, que tu deseo no es insaciable, que tu deseo no es incontrolable, sobre todo insaciable, que puedes llenar tu deseo. La gente desapegada está en una actividad y se siente satisfecha. La gente apegada siempre le faltan cinco centavos para el peso. El deseo es insaciable, quiero más, quiero más de lo mismo. Nunca se satisfacen. Segunda característica, falta de autocontrol en el apego. O sea, la persona que tiene desapego es una persona con autocontrol. Es capaz de parar a tiempo. Es capaz de decir, hasta aquí llego. Estoy entregando mis principios. Estoy entregando mis valores. ¿Estoy entregando mi dignidad personal a cambio de algo? No. No. Esos límites hay que tenerlos claros. La persona desapegada tiene autocontrol. Tercer elemento. La persona desapegada maneja el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Cuando tú dejas de hacer algo que para ti es un apego, se desorganiza toda tu estructura mental y física. Es la abstinencia. Te está faltando algo. Quieres estar con la persona amada y no la puedes ver. No funcionas en ningún ámbito de la vida. Entonces empiezas a sentirte mal. Si no puedes ejecutar la conducta o estar con la persona que quieres estar. La persona desapegada puede no estar con la persona que ama. Puede no estar con el objeto de su apego, con el objeto que le gusta y disfruta. Pero no por eso se va a desorganizar. Va a seguir trabajando, va a seguir funcionando. Entonces no existe ese síndrome de abstinencia. Y el cuarto elemento es que la persona desapegada no persiste desesperadamente en hacer la conducta sabiendo las consecuencias negativas. Que cuando tú estás apegado a algo, tu vida deja de funcionar bien. Tú empiezas a tener depresión, empiezas a tener ansiedad. La persona desapegada es capaz de decir, uy, el balance costo-beneficio aquí no es bueno. Me tengo que retirar. El apego al internet es muy difícil de manejar porque el internet lo necesitamos todos. Las nuevas tecnologías las necesitamos para funcionar más rápidamente. Aunque hay todo un movimiento mundial que está diciendo, bueno, quizá no necesite tanto mi ordenador. Quizá no necesite tanto mi iPad. Quizá no necesite tanto mis teléfonos móviles. En mi época, no soy tan viejo, pero en mi época teníamos el fenómeno de espera funcionando normal. Mi novia me escribía cartas y se demoraba una semana en llegar una carta. Y yo no me angustiaba. Llegaba la carta y yo la esperaba con ansiedad, con alegría. Ansiedad de la buena. Una, hoy día el internet y toda la tecnología produce un fenómeno en la posmodernidad que yo lo llamo el yaísmo. El yaísmo es ya. Todo es ya. Tú aprietas un botón y tienes la foto, tienes el otro inmediatamente, en vivo y en directo, en tiempo real. El yaísmo lleva que hemos perdido el fenómeno de espera. Esa tolerancia a matar el tiempo. Como decíamos antes, en mi época decía, vamos a matar el tiempo o vamos a perder el tiempo. Y simplemente estábamos sentados conversando. Ahora no. Ahora compramos minutos. ¿Ya? Ahora compramos horas, compramos días. Entonces el yaísmo es un problema relacionado con la nueva tecnología.